la última semana del curso de álgebra después de eso nos van a quedar para que estén para recordarles esta es la tercera semana de álgebra después nos van a quedar dos semanas para rm entonces es la tercera y última es la última última y dos semanas para rm después nos va a quedar una semana de repaso y una semana que son los bimestrales ok si si están conscientes muchachos sí ok nos queda esta última semana esta última semana lo único que vamos a hacer es repasar vamos a tener la práctica que va a ser mañana y después las dos semanas de rm la de repaso y bimestrales y listo ya terminaríamos en este caso con el segundo bimestre así que bueno nada ya el tema fuerte que se va a tratar ahorita en el caso de cuarto año secundaria va a ser el tema de factorización ya hemos visto toda la mayoría de los casos ya hemos hecho bastantes cositas así que ya vamos a repasar profe de práctica hoy no mañana sí vamos a hacer nada más repaso como luca estarme estaba esperando que me acepte desde hace rato ah ok papá lo siento gracias profe no te preocupes gracias a ti el álgebra pues hay cursos, temas, obviamente factorización, 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 y tenemos entonces un propósito factorizar aplicando las propiedades o factorizar sí aplicando cada caso ok esto no tiene nada de ciencia vamos a colocar unos ejercicios de aplicación muchachos por ejemplo estos son ejercicios calcule la base, la altura profesor escribí ejercicios de aplilación gracias, gracias, gracias gracias, 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 muy bien calcule la base y altura ok, calcule la base y altura de la siguiente de la siguiente área área expresar de manera algebraica de manera algebraica ok bueno esto no tiene nada de ciencia voy a colocarle una especie de terrenito aquí así profesor ese ejercicio no es en el libro no este ejercicio no es del libro porque ya del libro hicimos todo que yo sepa ya hicimos todos los ejercicios por favor confirmenme porque creo que ya hicimos todo hasta donde yo me enteré creo que hicimos todo, ¿se acuerdan? sí ya hicimos todo entonces lo que quiero es como colocarle ejercicios de aplicación para que usted refuerce pues vea que no solamente se aplica a puros ejercicios entonces tenemos este pequeño ejercicio que me pide calcular la base y la altura y me dan un peso de comportamiento me pide calcular la base y la altura de la siguiente área expresar de manera algebraica bueno, ¿qué hacemos? quinta más, quinta menos estaría la espera ¿qué pudiéramos hacer aquí muchachos? calcular la base y la altura de la siguiente el área de cuadrado es o sea, base por altura entre dos cuidado, fíjate que este es el área del triángulo claro, el base del cuadrado lado por lado claro entonces base por altura nomás muy bien, base por altura correcto entonces tú como que dices bueno ya profesor, yo sé que el área es base por altura entonces ya ah ya, profesor fácil, ¿no? o sea, solamente hacemos el aspa simple y ya tenemos una multiplicación ajá, eso ya está listo claro, porque tú sabes que tu área es tu base por altura o sea, un producto, ¿cierto? un producto y tu área es x al cuadrado más 11x más 10, ¿no? y si te piden la base y la altura bueno, tú sencillamente como dijiste esto Lucas lo que hacemos es como hacer aspa simple aquí y como te piden expresar de manera algebraica no te están pidiendo un resultado numérico o sea, una expresión algebraica nada más te están pidiendo entonces, bueno si se entendió ahora factorizando factorizando si se factorizan muchachos entonces dos números que multiplicaban le den 10 pero que sumado al restado le den 11 x más 10 y x más 1 claro, está listo ya x más 10 y x más 1 entonces tú puedes decir mira, mi base es x más 10 y matura x más 1 que es indiferente aquí en este caso ¿sí se entendió? sí listo, listo vamos con otro vamos con otro vamos con otro Zulamí, ¿sí? ¿se entendió? ¿está todo ok? otra vez ajá ¿quieres que lo repitamos otra vez? 5 fíjate toda esta área todo este señor que está aquí todo esto que está aquí digamos esto que está aquí adentro todo esto justamente todo es un área y el área viene representado por esta expresión que es a igual a x cuadrado más 11x más 10 como tú sabes que el área de un rectángulo les va a ser por altura sí tú dices ah, ya pero mi área ¿quién es? es todo este señor ah pero te están pidiendo expresar en ¿en quién? de manera algebraica o sea no te están pidiendo que tú digas a ver que que la base sea de 1 que la base sea de 2 no están pidiendo expresar como si fuera un plinomio un binomio un trinomio sea dependiendo de entonces aquí tú sencillamente lo que tienes que hacer es factorizar al momento que tú factorizas se te dan dos binomios entonces ah, ya pero como tú sabes que la base y la altura es un producto entonces uno de ellos es tu base y uno de ellos es tu altura ¿sí? ¿sí se entendió? sí ok perfecto perfecto bueno vamos a seguir vamos a seguir con uno más vamos a seguir con otro más ya que ya se me está sino que me confirmó que estaba todo en muy bien vamos a colocar aquí este ejercicio de nivel 2 está bueno está bonito está bonito vamos a pasar una línea esta línea estos ejercicios son muy comunes son muy comunes son muy comunes a ver a ver a ver a ver ok este está bueno este está muy bueno este puede ser tipo parcial tiende a salir se dice en factoriza factoriza e indica la suma de coeficientes de un factor de un factor primo ay papá el acuerdo se puso como difícil está bueno esto es que va a ver eso es sencillo te pide factorizar esta expresión x al cuadrado x al cuadrado más 5 este ejercicio es de nivel por favor tiene que tenerlo mucho detalle más 13 x por x al cuadrado más 5 y luego más un poquito más 42 x al cuadrado ok me pide factorizar e indicar la suma de coeficientes ok ok la suma de coeficientes uff ya está ¿cómo yo primero factorizo eso? eso sería muy feo muchachos ¿Cómo factorizó eso? ¿Factor común? ¿Factor común quién? Profesor, el audio está muy bajo, no lo escucho mucho. ¿Me escuchas ahora? ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, sí, ahora sí me escucho. Me acerqué el micrófono a la boca para que se me escuchen mejor. Ajá. Entonces, primero es factorizar, ¿no? Pero, ¿cómo arrancar? Porque, miren, tengo X más 5. X más 5, o sea, X cuadrado más 5 al cuadrado, 13X, por X cuadrado más 5, y este último 42 es X cuadrado. Uy, y me trata. Es muy difícil. ¿Será que renunciamos, que nos damos por vencidos? En la champa. Ok, sí, o sea, no es fácil, pero, ¿qué pasa? ¿Esto tiene alguna diferencia, por ejemplo, a ver, este? Este que está aquí, que es X cuadrado más 11X más 10. ¿Tiene alguna diferencia de este? Sí, profesor. Este es un monstruo y este es un monstruico. No, señor, no es la diferencia. Fíjense el orden. Tienes X al cuadrado. Mira, todo esto. Yo solo pongo X. Lo separo. Profesor, en ese del paréntesis de X más 10, X más 1, el 11, ¿cómo sale de ahí? Es que 10 más 1 es 11. Ajá, exacto, solamente. 10 por 1 es 10. Es que se multiplican, entonces no entiendo cómo sale el 11. Se multiplica y se suma. Ajá. Ahí, ahí. ¿Te acuerdas, Gabriel, que aquí eran dos números que multiplicados nos den 10, pero que sumados restados nos den 11? O sea, lo hice de manera directa, pero lo puedo hacer por aspa siempre también y te va a llevar un resultado. No te preocupes. Ajá, volviendo a este. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mamá, papá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuarentena, COVID-19. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muchachos, si usted lo ve muy feo, vamos como a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Vamos a cambiar de variable. En vez de usted tener X al cuadrado más 5, vamos a llamarle, no sé, M. Están escribiendo, están escribiendo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, entonces escribimos, en vez de tener X al cuadrado, más 5, vamos a igualarlo a M, por ejemplo. Entonces, en vez de escribir esto, escribo M. No sé qué me queda. Bueno, profesor, vamos a ver, vamos a decir qué tal. Me queda M al cuadrado, más 13, M, o sea, 13X. 13X de M. M, ajá. Más 42. Más 42. X al cuadrado. X al cuadrado. ¡Oh! Está más bonito. Ya, profesor, este, pero se ve más bonito. Sí. Sí, profesor, o sea, usted lo maquilló, le puso maquillaje Chanel, se puso perfume. Este, entonces, ahora, ¿será que puedo hacer esto por aspa simple? Sí, sí. Sí, claro, ya, ya, pero ojo, 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 sin olvidar el cambio, ¿ok? Sin olvidar el cambio, ojo pelado, entonces, vamos como que bajar aquí este, el primero, y el tercero, entonces, dos cantidades que multiplicabas me den M al cuadrado. Ah, pues, profesor, M por M, M por M, porque yo sé que M por M me da M al cuadrado. Ah, muy bien. Ahora, dos cantidades que multiplicabas me den 42. Sí, aquí 6. 7 por 6. Sí, ajá, señor, cuégatelo, 7 por 6. Y aquí, dos cantidades que multiplicabas me den X al cuadrado. Y 6. Ajá, no sé. La idea, muchachos, la idea es que aquí, al multiplicar de manera cruzada, obtengamos qué cantidad, la del medio, ¿sí? ¿Ace que quedamos bien? Sí. Sí. Oh, entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué tal nos queda, vamos a verificar. M por 6, X, me queda 6. 6 por 7. Ajá, muy bien, 6 por 7. Aquí, M por 7, 7X. Sí, mira, sí, suma, ajá, mira, 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 13, 13, ¿qué? X, M. X, M. Sí, profesor, o sea, los números que dije están buenos, sí, están buenos, chicos, están buenos, confía en ti. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahorita? Ah, bueno, vamos a factorizar. Entonces, vamos a colocar, ¿puedo volar a esta primera columna? Sí. Ok. Ya que usted, ya que usted, los números que sacó están bien, vamos a expresar la factorización. Entonces, vamos como aquí, expresar, nos queda, ¿cómo nos queda? M, por más 7X, ¿por quién? Por 6, M. Ajá, exacto, M, ajá, más 6, ¿no solamente? Bien. Ok. Pero aquí hay un detalle. ¿Eso está en función de M o de X? De X. De X, entonces, ah, tú no puedes dejar entonces las cosas aquí con M, usted tiene que devolver el cambio. Así como usted se maquilló en la mañana, usted salió, hizo su cosa, ya en la noche tiene que gritarse el maquillaje. La realidad, la realidad, ya grabó el TikTok, ya es suficiente para que se cambia. La M, ¿cuánto vale? La M vale... Una de X al cuadrado 1, sí. Oye, mis TikToks son natural, mana, ¿qué pasa? Ajá, exacto, al natural, dice Gabriel. Fuera hoy. Filtro, como tú, ojos verdes. Disque, oye, tu foto de perfil de Facebook, ojo de gato, tío. Es el filtro de ojos celestes. Ah, eso sí era. Pero uno sabe cómo es, Gabriel. Gabriel, tú eres el que dijo original siempre, ve. Ya se desfalla tu palabra. Claro, en fin, ok, aquí, muchachos. Fíjense que ya devolvimos... Es sin mergüenza hoy, en tus videos de... A lo mejor te digo, mejor no digo. Ahora, muchachos, tranquilos, ya. Ahora, ya devolvimos el cambio, ya hicimos el cambio. Pero ahora, ¿podemos seguir factorizando alguno de estos? Sí, sí. ¿De leyes? Vamos, o sea, pero no está, primero no está ordenado, ¿verdad? No está ordenado ninguno de estos. No. Vamos primero a ordenarlos, a ver qué tal nos queda. Vamos a ver si pudiéramos como que... ¿Alguno de estos dos polinomios puedo factorizar? En el 6X. Ok, entonces tú me estás indicando, profesor, señor, este señor que está aquí, mire, ¿podremos factorizarlo, correcto? ¿Por qué este no? Bueno, porque jamás me da la cantidad del medio. En el tema no me da la cantidad. Profesor, pero recuerda que usted el año pasado nos enseñó una fórmula, creo, la resolvente. Ah, sí, claro que sí. Ese es para encontrar resultados de X también. Aquí le llaman fórmula general. Sí. Esta también, pero no es necesaria aquí aplicarla aquí en la actividad. No es muy importante. Pero sí podemos, si quieren, repasar, no hay ningún problema. Y tendremos 7X. Y acá entonces, Gabriela, ayúdame aquí, ¿cómo me queda, Gabriela? Ayúdame. Dos números que multiplicados me den 5, pero que sumados restados me den 6. 5 y 6. Dos números, escúchame, papá. 3 y 2, 3 y 2. 3 y 2. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? 3 y 2. Pero que multiplicados me den 5. Que multiplicados me den 5. 5 y 1. 5 y 1. Juega, telo, Gabriel. Excelente. Entonces, los signos, para que me den multiplicados me den más y que sumados me den más. Entonces, más, más. Más, más. Claro que sí. Positivo, positivo. Siempre positivo. No sin positivo. Muy bien. Entonces, ya. Ya no llegué a faltar a saber más que pudo. Es decir, en calcular la suma de los coeficientes de un factor primo. La suma de coeficientes de un factor primo. O sea, ya. Vamos a ayudar poco a poco, ¿ok? Muy bien. Rodrigo. Rodrigo. Ajá tú. ¿Qué? ¿Te dijo Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás, papá? ¿Me escuchas? Sí. Ok. Oye, pero en esa foto solo usé filtro para los ojos, envidiosa. Rodrigo, coeficientes, coeficientes. Oh, belleza. ¿Te acuerdas qué, Rodrigo? No, no sé nada de highlight. Ya, ya, no me dejan escuchar, bebé. Ajá. Rodrigo, ¿sabes qué es coeficiente? ¿Te acuerdas? Vamos. ¿Qué? ¿Coeficiente? ¿Te acuerdas? Creo que era el número que multiplicaba en la parte de arriba, ¿no? Como cuadrado o cubo. No, ese sería el exponente. El coeficiente sería el que acompaña a quién? A la variable. O. No me acordé. Eso, listo. Aquí, vamos a hacerlo por paso. Rodrigo, a ver. Ayúdame aquí con esto. Bueno, si me enfoco en este tercer término, ¿cuál es el coeficiente aquí? Tenemos uno, aquí hay el costadito, y también tendremos el coeficiente cinco. Profesor, pero este coeficiente no es el término independiente, sí, pero este coeficiente es de las X elevada a cero, así que también lo vamos a tomar en cuenta. ¿Bien? Ahora. Zulamí, ¿cuáles son los coeficientes de acá, señorita? Ah, bien. Los dos, pues X y uno. Ajá, muy bien. Perfecto. Excelente. A ver, ¿quién más? Vamos a seguir pasando para que me ayuden con esto. Pablo, ¿me logras escuchar? Pablo. Pablo. ¿Y usted? ¿Marchó? A su barco le llamó. Pablo, el futuro Josi. Ah, no, está jugando aquí. Pablo. Muy bien, aquí. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Cómo estás, papá? Ya despertó ya. Estoy muy bien. Me alegra. Disculpe, aquí estaba comiendo, estaba comiendo, profe. Buen provecho, buen provecho. Ah, está. Ya nos pongan bien. Pablo, ¿los coeficientes de este polinomio, papá, cuáles son? Los coeficientes. Ahora todo cambió. Profe, Gabriel me está desconcentrando con su canción, profe. Siete y cinco. Ajá, muy bien. Entonces, tengan en cuenta esto, Gabriel, cuáles son los coeficientes. El uno también, ¿no? Claro, el que acompaña aquí, el uno, el siete, claro, y el cinco, no sé. Ah, ya, profesor, entonces, tú puedes decirme fácilmente, mira, la sumatoria de todos estos, ¿cuántos me da? Seis. La sumatoria de todos estos, ¿cuántos me da? Dos. Y la sumatoria de todo esto, aquí me da, a ver, siete, uno, ocho, ocho y cinco, tres, 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 tres. El primer paréntesis de X al cuadrado más cinco más siete X, ese no lo alteró, ¿no? No como el otro. No, no, no. ¿Pero Sorday se suma todo o solamente lo dejo así, Gabriel? O sea, no, cambió de orden. No, solamente lo dejas así. El siete lo cambié de orden con el cinco, no entiendo por qué. El siete lo cambié de orden. Gabriel, Gabriel, nada más lo estoy ordenando, yo nada más te indiqué que iba a dar el cambio, después lo ordenamos para poder pasterizar, papá, eso fue todo. Y este fue que pago de pasterizar así. Ya, entendí. Y aquí, como no me piden la suma de los coeficientes, los dejo así, ¿ok? Los dejo así, ¿verdad? Las sumas son trece, aquí las sumatorias son seis, aquí las sumatorias son seis, ¿ok? ¿Cómo se escribe sumatoria? Entonces tú puedes decir como que, bueno, la sumatoria se escribe con la letra griega sigma. Sigma, entonces, ¿la sumatoria de los qué? De los coeficientes. ¿Cuál es la suma, profe? Sí, esto significa sumatoria. Sumatoria. Coeficientes, bueno, ¿cuáles son los coeficientes? Uno te dio trece, el otro te dio seis, y el otro te dio dos. Si quieres tener así, bien bonito, ordenado, obviamente, mejor escrito, ¿no? Más bonito. Este es el símbolo de sumatoria coeficiente. Bueno, obviamente los dos factores. Sí, eso es todo, ¿sí se entendió? ¿Qué tal con este? Sí. Oh, ok, 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 ok. Si yo te digo, solo a mí. Sácame, cálcúlame la sumatoria de los coeficientes de los factores lineales. ¿Qué era lineal? Ay, papá, ay, papá, ay, papá. Sumatoria de coeficientes de los factores lineales. Lineal, acuérdate lineal, era el de grado. El de qué grado, exponente de grado. ¿De qué grado era? La sumatoria de los coeficientes de los factores de grado uno. Si te digo los factores lineales, entonces tú te vas a enfocar en lo que son de grado uno. ¿Cuáles son los coeficientes aquí de grado uno? El uno. Ajá, obviamente tienes aquí. Este es de grado uno y este es de grado uno. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Uno y uno. ¿Y cuándo te da la sumatoria? Uno más uno, dos. Pero te falta el siete, que sería uno más uno, dos. Más siete, nueve. Ahora, otra pregunta puede ser. Hágame la sumatoria de los términos independientes. ¿Cuánto me daría? ¿Los términos qué? Independientes. Ahí hay... Once. Once, claro. Cinco, cinco, y uno. Ahí está. Ahí está. Yo le digo, sáqueme la sumatoria de los coeficientes de grado tres. Cero. Serapio, muy bien, porque no hay de grado tres. ¿Sí se entiende, capricho? Sí. Muy bien. No, pero se repite esto, por favor, de grado tres. Grado tres. Bueno, si te pido la sumatoria de los coeficientes. ¿Cómo con grado? ¿Cuál sería el grado uno? El X, el X, los X y el 7X. Gabriel, acuérdate que los que tienen grado uno, papá, son los que tienen exponente uno. Ah, bien. Los que tengan grado dos, bueno, exponente dos. Y los que tengan grado tres, son los que tienen. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué suena? Es como un trampolín. Trampolín. Muy bien. ¿Qué está jugando? Muchachos, ya está aquí. Creo que lo podemos dejar. Ya mañana continuaremos. Vamos otra vez. Aquí ando. Está clarín. Le está jugando con chis, ¿no? Muchachos, ya no nos queda casi nada de tiempo. Ahora bien, mañana vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a, en el horario de clase, le mando el enlace, usted lo hace. Y ya vamos. Chao, profe. ¿Puedo repetir lo último? ¿Qué dijo? ¿De un enlace? Mañana tendremos la práctica. Les mandaré el enlace junto con la clave, ¿ok? Ah, ya. Ya, ya. Listo, muchachones. Bueno. No me despido simplemente a agradecer a Gabriela, a Zulamí, a Alexander, a Fabiana, a José, a Liana, a Lucas, a Pablo, a Rocío, a Rodrigo, a Sebastián. Gracias, profe. Que tengan un feliz inicio de semana y que Dios lo bendiga. Que pueda, ¿cómo es eso? Arepa, profe. ¡Gracias!